muy buenas amigos de youtube iniciamos la aventura de the witcher 3 wildhang vamos a empezar la partida la historia y la espada para los que buscan desafíos un agradable paseo vamos a ver vamos a experimentar si es exigente es la marcha de la muerte sangre sudor y lágrimas vamos a usarla normal supongo que será es una partida guardada de witcher 2 no no gracias a ver si va a decidir cosas raras bueno dejo con el vídeo de la intro ah 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 ¡No! 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 Bien, pues aquí parece que sí, ahora sí, comenzamos la aventura. Sabemos si ha sido una pesadilla o realmente lo que ha sucedido. ¡Ker, Moher, fortaleza luego a tiempo! Ahí, tío, me está quedando un mañete. ¡No! 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 Ahora no lo encuentro muy emocionante. ¡Por Dios! Sí, sí. La pega es que no tengamos el idioma español para seleccionar, si está el polaco, el francés y el alemán junto al inglés. Es la del vídeo anterior, la de la intro, no sé si tiene alguna relación con The Witcher 2, la verdad que es el primer juego de la saga que juego. Tenemos la bienvenida de Witcher 3, el tutorial presenta los elementos fundamentales del juego, cada mensaje se guardará en el glosario donde además encontrarás información detallada acerca del mundo y el sistema de juego. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo. El minipapa y los objetivos, el minipapa de la esquina se pierda la hecha de interfaz donde te encuentras hasta el momento y el área circulando, debajo del minipapa encontrarás una lista de objetivos para la misión que tengas activa. Sentidos de brujo, presta atención a los objetos que destaquen, o ese caliz o jarrón, parece que está destacando ahí un poco al examinar. Jenner se llama, vamos a ver, le damos vueltas, acostumbrándonos al manejo del personaje. Vamos a hablar con Jenner. Jenner Fer. Veo, pensé que Ciri podía esperar un poco más. Es ininstructivo, no mencionar que es inreasonable. A ver, ahora quiero quedarme contigo un poco más. No, no hay suficiente tiempo. No, no hay suficiente tiempo. Ven y entren con ella, y luego vuelve. Me dará una oportunidad de poner mi esposa. De todas las mujeres que he conocido, eres el único que ha hecho eso antes. ¿Has conocido muchas? ¿Qué es lo que importa? Nunca pensé de ti. Mejor no hables. Bueno, nos sigue marcando como busca la llave del dormitorio como objetivo. Yo creo que estaba en el caliz ahí. Ahí lo está. Vamos con lo de sentido del brujo. Ahí pone extinguir. No, no voy a apagar la fuata. Mira, aquí encima del libro, a ver este. Aquí está la llave. Y aquí está la puerta. Espero que el tutorial no dure lo que había leído por ahí, que duraba como 5 o 6 horas. Esperemos que no, eh. Vamos a ver. Quédate. Aquí está. Aquí está el maestro. No, no. Hmm. Making her slog through that brick. No wonder she took off. John of Bruise lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. If she wants to practice, she'll get to practice. Hmm. Those are fast going to work. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do what she's told. You like that about her? Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Now. The killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that. If she's to become one of us. I'll see you below. Well, we're going to talk about Ciri. The disciple of Geralt. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not a Miss Circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? Alright. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a Witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes. But... That book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Disculpa, it's not good enough. You're going to read Ghouls and El Ghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on. We'll practice with the others down below. You're going to read the others down below. Of course. Of course. It's a Witcher's school or an Elvin Bathhouse. Well, let's go. Let's go. Maybe if you fall. Let's go. Pulsar mientras haces una escalera para subir por ella. Vamos. Ah, estoy cogiendo, acostumbrando me. Pulsar D. Para escalar. Vaya. Empezamos ya aquí con unas tonterías. Igual hay los asesinos. venga acelera Gerald aprieta el paso vamos a ver para saltar obstáculos bajamos ya directamente sprintando vamos allá abajo vamos a ir por aquí venga vamos andando muchacha voy a estar maestro con la espada con la espada como a la tigres de pantera que vive en Zeracania, y por la maldición de su visión. Así que leíais el capítulo. Aún deberías preguntar si... Pero estabas dormido, Sr. Vesemir. ¿Qué digo? A ver... Pues voy a poner... Pues habéis dicho que hiciste los deberes mientras Vesemir dormía. Así que haces la lectura. ¿Por qué no lo admití? Nunca pones en una ventaja como pronto aparece. Espera hasta que se sienta para tener el máximo efecto. Las palabras de Vesemir. Bueno, eres un estudio rápido. Pronto, pero maldito. Bien, hemos hablado de suficiente. Geralt, estás conmigo, Lambert con Eskel, Ciri con el maldito. ¿De nuevo? Debe gronar y grabar un espada. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos empezar con la escada? ¿Qué fundamentos? Sería mejor empezar por ellos. Deberíamos trabajar en las básicas. Incluso los maestros habilidos necesitan arreglar los fundamentales. Y no entiendo nada. Pero hay que hacerlo desde el principio. Venga, coge la espada. Desde que hayas enfundadas en placas de acero hasta apariciones etéreas. Pasando por gigantes capaces de aplastar. Los brujos deben estar probados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas. Una de acero y para combatir contra humanos y monaides. Y la otra de plata que utilizan para matar monstruos. Cada brujo domina además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos. Pero se pueden lanzar con una gran rapidez con los simples gestos de una mano. Lo cual es muy útil en el fragor del combate. Bla 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 bla. Vamos a pasar. Un poco. Y vamos a probar. Vale. Pulsamos cruzeta. Pulsa R. Y sacamos la espada. R. Fija el objetivo. Este no. A ver. Oye, este no. A ver. B. B. Ahora. Vale. Lanzo un ataque rápido. Culsando X. B. 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 ahí, hasta que haya que romper la guardia, esquivarlo, dos dedos, rueda para esquivar el golpe, stick, ya stick izquierdo, y ya, vale, ya están los dos, realizo una serie de rechazos, sale T, eso es, falta otro, venga, ven, desme, eso es, 3 de 3, pulsa el LTE, pero ajusta antes de reloj para hacer un contraataque, eso es, vamos, ven aquí, dos, falta otro, eso es, empezamos con las magias, no, no puedes usar señales, no tengo el vigor completo, la señal de Quinn te protege contra el daño y ciertos efectos críticos, vamos a ver el menú rápido, ahí está, seleccionamos, y lanzamos, vale, bien, otra vez, me pone que puso el menú rápido, ahí está, seleccionamos, y lanzamos, vale, bien, otra vez, me pone que pulsa el menú, vale, ahora está, bien, y más, bueno, voy a repasar todas, señal Axie, para desorientarte probablemente a estos rivales, el señal Irlen para colocar una trampa mágica que realmente empieza todo aquel que entra en su área de efecto, si el círculo lo marca, no se ha enfadado, el Vermeer, a ver, lo lanzamos ahí, no, ahí, sí, se ha quedado el tutorial de combate, si quieres, puedes seguir entrenando con Bismith, para dejar de combatir, pulsa la cruceta, con la dirección, para guardar la espada, pero, pero déjame tranquilo, hombre, me das tú, guardar la espada y seguir pegándome, bastante rebelde la niña, y luego, cuando llegue, le damos a la espada y le damos a la espada y le damos a la espada todas las espadas en Caramoyn. ¿Claro el helme? 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 Hay algo raro ahí. ¿Esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.